qué tal amigos de jarano boxing team bienvenidos saludos y notificaciones de la semana 16 en esta ocasión teníamos el plan de el vídeo en vivo el miércoles no se pudo llevar a cabo voy a ponerte un poco de lo que intenté hacer en la hora que nos íbamos a conectar en vivo y que no se pudo llevar a cabo después de que terminemos con el fragmento que te voy a poner regresaremos aquí para darte un cambio que hubo en la función de boxeo para este fin de semana bienvenidos amigos de dejar a nuevo boxing team ofreciendo una disculpa en primer lugar no pudimos conectarnos en vivo como teníamos planeado hoy a las 10 30 en lugar de ello tienes este vídeo en el que te compartiré los saludos que me han pedido las notificaciones y pondremos un día que espero pueda grabarte el vídeo en vivo de una manera más estable porque de repente este día miércoles se me complica mucho primero lo movimos de nuestro habitual jueves para miércoles hoy que es miércoles muy complicado entonces estamos en el tráfico no tengo el teléfono que pueda con el cual puedas puede hacértelo en vivo y no estamos como en la comodidad de nuestro lugar de siempre entonces te comparto en primer lugar saludos para mi amigo alejandro cervantes su cuenta en youtube del mismo nombre quien es padre de iván jorge y sandro nos pide que les mande saludos a sus bebés así les dice bien sandro pues para tus tres hijos un abrazo iván perdón alejandro para sandro para iván y para jorge un fuerte abrazo hasta encenada baja california siguen nuestros vídeos y esperemos que les sigan funcionando y que les ayuden a lograr sus objetivos bien en cuanto a no tenemos más saludos en cuanto a las notificaciones este fin de semana el club de boxeo oficial gustavo amadero tendrá la función de cada sábado en el club de boxeo del profesor esteban pingüino lópez cerca del metro martín carrera hay un parquecito a las afueras de él la línea 2 martín carrera santanita línea es 4 línea 4 martín carrera santanita entonces pueden llegar las peleas ya saben arrancan alrededor de las 12 horas bien en lo que a mí respecta tendré que dirigirme con cristian no tenemos a alguien más que esté peleando a las funciones de boxeo de la asociación de boxeo ciudad de méxico que en este fin de semana se llevarán a cabo en la delegación istapalapa cerca de el metro escuadrón 201 a dos calles esa avenida no tengo la ubicación bien si alguien quisiera asistir pídeme en los comentarios te pondré el vídeo el vídeo te pondré la dirección pero bueno peleas arrancan alrededor de las 12 horas recuerden los jovencitos que van a la olimpiada nacional se están convocando para que estén fogueándose bien entonces es lo que tenemos por ahorita estamos por echar a andar en el club de boxeo oficial nuestro torneo puños de cristal torneo anual puños de cristal en el que jovencitas desde desde 7 8 9 10 11 12 y las categorías de ya competencia de federación 13 14 15 16 17 18 hasta 19 25 años las más grandes competirán sale es el cuarto año que se hace consecutivo este torneo y cada vez ha ido trayendo mayor grupo de jovencitas que buscan el campeonato puños de cristal 2018 del club de boxeo oficial gustavo madero bien entonces no me queda más que agradecerles a todos de aquel lado de la pantalla que estén con nosotros cada semana y las regiones geográficas principales en esta semana merecen un agradecimiento y mención por su apoyo y estarnos estar reproduciendo nuestros vídeos a nuestros suscriptores en méxico un fuerte abrazo gracias por apoyar nuestro nuestro canal este gran equipo para nuestros amigos de argentina siempre trasito de nosotros fuerte gracias fuerte abrazo para ustedes hasta allá en el cono sur después están mis amigos de la madre patria españa de aquel lado del atlántico un fuerte abrazo también para ustedes gracias por estar aquí después mis amigos de la unión americana comunidad latina en la unión americana gracias por estar aquí y mis amigos de colombia gracias por estar aquí reproduciendo nuestros vídeos son las regiones geográficas principales de esta semana no les pude poner las banderas no las traigo aquí pero seguimos trabajando seguimos esforzándonos por mejorar cada día de aquel lado de la pantalla haz lo mismo recuerden que actividad física es igual a mejor vida muchas gracias por estar aquí próximo martes espero no recorrerles el día más próximo martes 10 30 nos vemos en vivo saludos y notificaciones con la semana 17 esta es la semana 16 muchas gracias y ahora sí nos vemos la próxima bien entonces estaba la información de la función de la función de boxeo de la asociación de boxeo de la ciudad de méxico en iztapalapa no se llevará a cabo vendrán nuestros amigos del estado de tlaxcala a boxear acá en el club de boxeo del profesor esteban pingüino lópez parque 18 de agosto en martín carrera entonces quien gusta acompañarnos igual los combates comienzan alrededor de las 12 horas saludo para mi amigo de encenada baja california y sus tres hijos gracias por ser parte de este equipo y nos resta nada más agradecer a las regiones geográficas principales de esta semana que como bien dijimos después de nuestros amigos sectores en méxico tenemos a los amigos de argentina la unión americana gracias por estar aquí españa un abrazo también a todos hasta allá y nuestros amigos en colombia es lo que tenemos para esta semana gracias por estar aquí y ahora sí nos vemos el próximo martes 10 30 hora del centro de la ciudad de méxico a la hora del centro de méxico para saludos y notificaciones en vivo gracias y hasta la próxima y y y y y y